Reciba gratis en su teléfono celular información en video sobre Israel y el Medio Oriente. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Con solo un clic manténgase en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. La policía desalojó por la fuerza a los activistas de derecha que acamparon en la colina frente al antiguo asentamiento de Jómez durante las primeras horas del lunes. De acuerdo a los organizadores de la marcha, la policía confiscó cámaras y aplicó violencia sobre activistas mujeres para que se retiraran del lugar. En una entrevista publicada el lunes, el portavoz de Hamas, Sami Amusuri, dijo que la organización islámica estará dispuesta a dialogar con el enviado del cuarteto, el ex primer ministro británico Tony Blair, pero no con Israel. Blair llegó el lunes para promover el diálogo entre israelíes y palestinos en un intento de hacer avanzar el proceso de paz. El partido islámico moderado Justicia y Desarrollo ganó ampliamente en las elecciones generales de Turquía, quedándose con 341 bancas de las más de 500 en juego. La victoria da un impulso al actual premier Tayyip Erdogan para continuar con las reformas económicas, pero aumenta las tensiones con el sector secular del país. Tres soldados libaneses fueron abatidos el domingo en los choques con la guerrilla Fatah al-Islam, ligada al Qaeda, en el campamento de refugiados palestinos Nahel al-Bahared, al norte de Líbano. Ya son más de 100 los caídos en los combates. El jefe de la policía, Dudy Cohen, presentó al gobierno un informe sobre la caída de los índices de criminalidad y accidentes de tránsito en lo que va del 2007. Según el reporte cayó la cantidad de asesinatos, violencia y robos, pero creció el robo de autos. Aumentaron las exportaciones de zanahorias de Israel en un 44%. El principal mercado es Rusia, que no produce zanahorias en invierno. Debido al creciente nivel de vida de sus habitantes, ha incrementado la demanda de productos frescos de regiones más cálidas. Las fuerzas de seguridad de Hamas han estado intentando descubrir quién fue el que robó los zapatos del jefe de gobierno, Ismael Anía, mientras rezaba en una mezquita en Gaza el viernes. El lunes se descubrió que fue un niño, pero jamás ya había acusado a Fatah. Y muy pronto en nuestras notas, un nuevo desarrollo israelí, un robot miniatura que viaja a través del cuerpo humano. Además, imágenes de los preparativos de Hamas para atentar contra la vida del presidente Mahmoud Abbas. Amén. Amén. Infolive TV el primer canal de televisión en el mundo que transmite por internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV